Estudios Generales Letras PUC y la Red Peruana de Universidades presentan Sala de Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hola, yo soy Rosa Delgado. Hola, yo soy Edson Dávila. Y este es un episodio más de la segunda temporada de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes. El día de hoy estamos con Marcela Montesinos. Ella es docente en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y cuenta con 29 años de experiencia en docencia en la especialidad de comunicación. Además, ella es doctora en educación, magíster en educación superior y con maestría en gestión de la función docente y maestría en psicología educativa. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de contar con tu presencia. Gracias a ustedes por la oportunidad que me están brindando de poder participar en esta secuencia de entrevistas. Marcela, para empezar queríamos preguntarte, ¿qué es lo que te motivó para ser docente? Cuando uno culmina la educación secundaria, egresa con cierta convicción de seguir una carrera, ya sea por los test que nos aplican o por las charlas de orientación vocacional. En mi caso, fue seguir derecho, pero por circunstancias de tener dos opciones en la postulación a la universidad, tuve la oportunidad de seguir la segunda y fue educación, aunque no lo crean. Sin embargo, en el transcurrir del primer año universitario, que debía servirme para tomar decisiones, acciones, pude reconocer que era mi pasión el seguir educación. Tuve excelentes maestros que forzaron o reforzaron mi decisión a través de sus enseñanzas y experiencias. Además, hay un hecho importantísimo y me gustaría comentarlo con ustedes, y es que cada vez que me encontraba con amigos de mi niñez, ¿no? Y me preguntaban qué estaba siguiendo, yo les decía educación. Y me contestaban, qué bien, esa era la carrera para ti. Porque había un detalle en el que no me fijé sinceramente, y era que estos amigos fueron mis estudiantes cuando apenas teníamos nueve años, y yo asumía el rol de profesora. Yo tenía mi registro de notas, que era un cuaderno donde los anotaba y calificaba sus trabajos. Tenía una pizarra negra pequeña, mis tizas blancas y de colores hechas de yeso, y una mota de tela que me hizo mi hermana. Fue un aspecto importante en mi vida, al cual obviamente no le había prestado mucha atención, y eso marcó mucho mi destino y el hecho de seguir educación. Otra situación también que podría agregar en esta decisión de seguir educación fue a través de las prácticas pre-profesionales. Para mí resultó muy gratificante el hecho de que les gustaba a mis estudiantes como les enseñaba, y cada vez que el profesor principal, que era mi profesor de prácticas, le correspondía hacer su clase habitual, ellos me miraban y volteaban a verlo al profesor como diciéndome, la elegimos a usted. Mis estudiantes en ese entonces obviamente eran de tercero, de cuarto y de quinto de secundaria. Actualmente eres docente en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Sin embargo, a lo largo de tus 29 años como docente, has tenido la oportunidad de enseñar en instituciones privadas y públicas, siendo la de un colegio en Pau Carpata, donde te desempeñaste por 25 años, una de las principales. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste a ser docente en esa institución? Todo lo que uno va adquiriendo dentro de la formación profesional, a través de los cursos de estudios generales, cursos de especialidad o de formación básica, de alguna u otra forma contribuyen en nuestra formación, y esto se plasma desde el primer momento que uno empieza a desarrollar su clase fuera de la universidad. Es lo que me pasó a mí. Inicié en una institución por convenio a cargo de una congregación, y allí permanecí cerca de 25 años. Para ingresar a este colegio, tuve que participar de una entrevista a cargo de promotoría. Estoy segura que esto no fue suficiente para ellos, pero con mi buen desenvolvimiento, les demostré que siempre me esforzaba por hacer bien todo aquello que me encomendaba, desde la puntualidad, el cumplimiento de mis deberes como profesora, hasta el apoyo que se nos solicitaba en actividades extracurriculares, y que muchas veces estas actividades estaban fuera de nuestro horario. Trabajar en una institución ubicada en una zona urbano marginal en el cono sur de Arequipa, la misma que tenía en ese entonces múltiples carencias, aunque no lo crean, fue la mejor oportunidad que tuve como docente. En esas circunstancias es cuando uno aprende más y se acomoda a todas las situaciones, porque tienes que valerte de todos los recursos que están en tu entorno para desenvolverte, y ayudar a tus estudiantes a aprender cada vez más, sin fijarse en la condición económica en la que se encontraban. Algo que siempre les repetía a mis pequeños era, no me digas no puedo o no tengo, porque sí puedes lograr todo lo que tú te propongas, y sí tienes la inteligencia y capacidad para desenvolverte. Lo demás viene por añadidura. Estoy segura que muchos de ellos recuerdan estas palabras que cada cierto tiempo les repetía. Inicié en esta institución a mis 23 años, obviamente con un grupo de profesores jóvenes con quienes aprendimos a crecer aún más como docentes, y apoyamos muchísimo a la promotora para que el colegio pueda crecer. Algo que siempre reconoceré en mi promotora, una religiosa, era que nos inculcaba mucho la identidad institucional. Es decir, que no es cierto cuando dicen que acabas tu carrera y allí uno ya se constituye en un o una profesional. Esto no es así. Porque con el paso de los años y en el desenvolvimiento laboral, todavía sigue consolidándose esa formación, ya que seguimos aprendiendo. Fue realmente una experiencia grandiosa. Y estoy utilizando el término más apropiado para mí, porque toda la comunidad buscó trabajar en equipo y salir adelante. En esta zona, donde hay muchas necesidades, desde los padres de familia participaron en la construcción de aulas, en la limpieza organizándose en turnos, en el cuidado de la institución porque no tenía un cerco en sus inicios. Los docentes buscábamos desarrollar todas las actividades curriculares y extracurriculares, acomodándonos con lo que estaba a nuestro alcance, porque no había otra forma. Ayudábamos a los estudiantes a desarrollar sus capacidades y que esto haga posible que maduren cada vez más. Y obviamente el trabajo colegiado y en equipo también hizo posible todo ello. Por el lado de promotoría, se encargaban de buscar convenios que hicieron posible que el apoyo tuviera la designación de cierto presupuesto, sino no hubiera podido avanzar y crecer. Y obviamente nuestros estudiantes se esforzaban por cumplir con todas sus obligaciones, ya que estaban muy motivados para ser los mejores. Cuando inicié en este colegio, también empezaba el primer año de secundaria. Y cuando llegaron a quinto, obviamente se constituyó en la primera promoción. Y al postular estos pequeños a la Universidad Nacional de la Región, muchos ingresaron y el mejor reconocimiento que recibimos fue que llegaban al colegio a compartir la noticia y obviamente todos salían de sus aulas para celebrar porque era un gran triunfo para ellos y obviamente nos brindaba mucha satisfacción a los docentes. Hoy cerca de 29 años veo a mi institución donde me inicié y concluí la docencia en la educación básica regular con mucha nostalgia al retirarme, porque allí crecimos como docentes, como institución y como comunidad. La veo con orgullo porque toda la comunidad educativa contribuyó en esa transformación. Me dieron la oportunidad de desenvolverme como docente y también como directora encargada. Por lo tanto, puedo decir que soy testigo de ese crecimiento de una institución educativa que gracias a su propia gestión supo progresar. ¿Cómo fue el desarrollo de tu vínculo con los estudiantes? No solamente dentro de clase, sino fuera de clase, ¿no? En cuanto a los estudiantes, ya dentro del mismo proceso educativo, no solamente había esa relación de docente con estudiante, iba más allá de ese vínculo. Los docentes, de alguna u otra forma, asumíamos ese rol también como padres y como madres, muchas veces también como amigos para poderlos orientar frente a los problemas que se les iban presentando en la familia. Esto en cuanto a ese proceso educativo mismo. Pero si hablamos ya cuando ellos, por ejemplo, habían concluido con su formación, con la educación básica regular, con el nivel secundario, obviamente queda ese lazo porque cada año que, por ejemplo, celebrábamos un aniversario más, los estudiantes egresados se incorporaban a estas fiestas y es más, pedían intervenir en ese programa que uno preparaba, ¿no? Entonces quiere decir que la relación iba más allá de esa relación de maestro y estudiante, ¿no? Era una relación que se había establecido durante varios años donde les hemos dado muchas posibilidades de acercarse a nosotros para poderlos ayudar y orientar en la medida que uno podía. Obviamente, en ellos encontramos muchas actitudes de agradecimiento y de reconocimiento por todo ese acompañamiento que les hemos dado. Yo siempre voy a decir e inculco a mis estudiantes de educación, la formación es integral. La formación no se limita solamente a un transmitir de información o de conocimientos, va más allá, ese vínculo que tenemos que establecer entre maestro y estudiante. El docente siempre invita a sus estudiantes no solo a aprender, sino también a soñar, a cumplir sus objetivos y sus metas. ¿Cómo mantienes esta motivación por el aprendizaje? Siempre, a través del rol del docente, permanentemente estar motivándolos y hacer ver a ellos que el hecho de soñar implica que no se queda en un ideal, sino que también se puede convertir en una realidad. Y aunque no lo crean, muchos de ellos se inspiraron en algunos de sus docentes para seguir, por ejemplo, en el área de las ciencias, en el área de las letras. Y cada vez que estos estudiantes tenían un propósito para cumplir en la vida, siempre hemos insistido en todo el equipo de docentes de esta institución para que ellos puedan cumplir con esos sueños y obviamente ejecutarlos. Muchos de ellos han ingresado a la universidad. Tenemos también estudiantes que a través de un curso, el de Educación para el Trabajo, algunos han generado su propia empresa. En otros casos, tenemos estudiantes que han cumplido su sueño de convertirse en policías. También son maestros, siguiendo nuestro ejemplo. Tenemos un gran número de ellos que son ingenieros. Para plantearles solamente un ejemplo, incluso en uno de los proyectos en los que está participando el colegio actualmente, el que dirige es un ingeniero egresado de nuestro colegio. ¿Cuánto consideras tú, como tu rol de docente, que has influido en el logro de estos sueños? El ejemplo juega un rol importante, definitivamente. Los estudiantes no solamente son personas que nos escuchan, son personas que se fijan en todos nuestros actos. Y ellos, al poder percibir de manera directa el desenvolvimiento a través de estas acciones o actividades, obviamente, ellos continúan en ese ritmo. Y no solamente es el caso mío, sino también, como les decía, de todo el equipo que ha trabajado y sigue trabajando aún en esta institución. Cada vez que ellos han ido pasando de un nivel a otro, obviamente han encontrado en ese proceso excelentes profesores, donde todos ellos, obviamente, hemos contribuido para que ellos puedan lograr sus metas. Sabemos que has tenido la oportunidad de elaborar en colegios privados. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre ambos tipos de instituciones, pública y privada? Mi trabajo en una institución privada estuvo principalmente vinculado con la gestión, porque trabajé como coordinadora general. Ejercer la docencia o la gestión, perdón, en una institución pública como directora, para mí, obviamente, implicó mayor esfuerzo. Porque no solo hay que darle atención a lo pedagógico, sino también a la parte de la infraestructura, los recursos didácticos, la parte administrativa, la carencia de personal, más aún donde, además de atender todas las necesidades que teníamos, obviamente, teníamos también que desarrollar o ejecutar determinados roles, ya sea como recepcionista, secretaria, portera, administradora, es decir, frente a la carencia de este personal, pues uno tenía que hacerlo casi todo, ¿no? Y obviamente hay que aprender a organizarse para poder atender todo aquello que está a tu cargo y también lo que no está a tu cargo. En cambio, en una institución privada, viendo desde esta parte de la gestión, tienes todo al alcance. Y por lo que tienes que preocuparte, en mi caso, era en buscar que las estudiantes se destaquen en su rendimiento académico, artístico y deportivo. Era lo que exigían los padres. Además de posicionarnos entre los mejores colegios privados a través de las diferentes actividades que se organizaba en la región. Los retos eran otros y me ayudaron a aprender que uno tiene que saber adaptarse y enfrentar las situaciones en los contextos que obviamente nos toca desenvolver. En tus más de 20 años de experiencia docente, has sabido adaptarte a las condiciones de educación estatal, educación privada, educación básica regular y también educación superior. Nos gustaría saber o que nos cuentes cómo ha sido tu adaptación de la educación presencial a la educación virtual en el contexto en el cual estamos viviendo ahora. Ya estando en el nivel universitario, en el nivel superior y más aún bajo esta modalidad, sé que para muchos han tenido que desaprender para volver a aprender. Y esto vinculado fundamentalmente a la enseñanza. En mi caso, ocurre algo muy peculiar. Yo soy docente en la Universidad Católica de Santa María en el curso de comunicación oral y escrita. Lo fue hasta el año pasado. Y dentro de este curso en la distribución de sus horas, teníamos dos horas presenciales y dos horas de desarrollo en el aula virtual. De tal manera que, de alguna forma, yo estuve un tanto vinculada con esta modalidad. Sin embargo, ya bajo esta coyuntura, el tener que asimilar y desarrollar mis sesiones al 100% bajo estos nuevos criterios, obviamente, uno ha tenido que decir, no es suficiente lo que sé. Tengo que aprender a utilizar otro tipo de herramientas para hacer más dinámica una sesión. En segundo lugar, es la idea de orientar al estudiante para que la forma cómo interactúe, también sea de otra manera, contemplando que siempre se necesita de ese proceso de interacción. No es fácil solamente escuchar. También es importante el tener que vernos. No importa si es a través de una pantalla. Ha sido un reto para todos el trabajar con esta modalidad o bajo esta modalidad. Sin embargo, creo que tanto estudiantes como docentes hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y lo seguimos haciendo. Muy bien, Marcela. Así llegamos al final de la entrevista y ahora nos gustaría invitarte a participar de las tres secciones extra que tiene nuestro podcast. La primera de ellas es... Recuerdos de Profe. Y en esta sección deseamos conocer qué profesor o profesora ha marcado más la formación de nuestro invitado. ¿Qué profesor es el que más recuerdas y por qué? Para mí, el líder y el que me inspiró muchísimo dentro de mi carrera fue el doctor Julio Paredes. Él asumió en algún momento el vicerrectorado en nuestra universidad y luego fue rector pero antes de asumir esos cargos él fue mi profesor en pregrado. Yo lo veía como un modelo, un ejemplo a seguir desde el momento que ingresaba al salón. ¿Cómo se dirigía a nosotros? ¿Cómo distribuía el uso de la información en la pizarra? Porque yo pertenezco a ese tiempo de esas pizarras de cemento donde se usaba la tiza de yeso. Obviamente, y él tenía esa capacidad para poder hacer precisiones increíbles con respecto a la organización de su información. A él no le faltaba ni le sobraba espacio en la pizarra. Asimismo, cuando él se dirigía a nosotros lo hacía con mucho respeto y nos invitaba siempre a querer participar y es más, para él no existía una respuesta correcta ni tampoco incorrecta. para él todas las respuestas eran válidas, haciendo un reconocimiento a ese estudiante desde su propia perspectiva. Después, él se constituyó en mi docente de la maestría y también del doctorado. Ha sido alguien que siempre nos ha acompañado y siempre se estaba preocupando y obviamente era ese profesor que atendía a todos, a todos, absolutamente se daba ese espacio para podernos escuchar. Continuando con las secciones, la segunda de ellas es De Profe a Profe Recomendaciones entre colegas En esta sección le preguntamos a nuestra invitada qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes en base a su experiencia. Lo primero que tendría que decirles es que no dejemos de lado nuestra vocación. a pesar de todas las situaciones que nos corresponde vivir en el país y que obviamente las vamos a seguir teniendo presentes. No perdamos esa pasión por nuestra carrera. Realmente cuando uno se apasiona da no solamente el 100%, da más de ese porcentaje y lo hace con mucha gratificación, lo hace con muy buena voluntad. Quiero decirles también que el ser docente en nuestro país implica que vamos a estar sometidos a muchas opiniones, a muchos conflictos, pero la idea es que si hacemos bien las cosas obviamente vamos a poder salir adelante. Llegamos a la última sección de nuestro podcast y esta sección es ¿Qué de nuevo, profe? ¿Qué de nuevo, profe? En esta sección le pedimos a nuestro entrevistado que nos cuente qué proyectos se está realizando y o qué proyectos se está por realizar en el futuro. Desde que empecé a estudiar trato de seguir todo aquello que me ayude a mejorar definitivamente. En algún momento les comenté que yo trataba de estudiar todo aquello que podía estar a mi alcance. En este caso como proyecto que tengo de aquí a un tiempo bastante corto es hacer otro doctorado. Me gustaría hacer un doctorado en ciencias sociales un poco para complementar el doctorado en educación que ya hice. Estoy muy motivada por hacer un diplomado también que obviamente hay nuevas propuestas. Es un diplomado en docencia universitaria. Yo ya lo hice en alguna oportunidad pero me he fijado que las nuevas propuestas son bastante interesantes. Obviamente toda esta formación o estos estudios que tengo en mente seguir tienen un propósito definitivamente y es el que cada vez yo pueda ir perfeccionándome e ir brindando lo mejor de mí para mis estudiantes porque la idea es esa que los estudios que uno haga o los proyectos que uno se plantee obviamente estén en función de buscar mejoras. Otro de los propósitos y de los proyectos que también tengo es empezar a escribir. Me gustaría muchísimo inculcar en el tema de la redacción a través de algunos medios periodísticos. Me gustaría mucho compartir algunas experiencias pero también dar algunos planteamientos desde una perspectiva y vivencia directa que es a veces bastante difícil poderla compartir sobre todo en algunos medios. Son algunos de los proyectos que tengo para este año espero cumplirlos obviamente algo que siempre me propongo y desde de casa me inculcaron es que cuando inicias algo termínalo y espero hacerlo en esta oportunidad. Muchas gracias Marcela por compartir con nosotros tu experiencia docente tu visión y pasión por la educación sabemos que las ideas y los aportes brindados en esta entrevista serán altamente motivadores para los docentes y las personas que escuchen este podcast el cual busca incentivar y motivar a la mejora e innovación en el ejercicio de la docencia. Esperamos contar en algún otro episodio con tu participación y con tus reflexiones hasta el siguiente episodio. Esto fue Sala de Profes Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes Hasta la próxima semana. Entrevista grabada el miércoles 12 de mayo del 2021 ¡Gracias!